Santander Santander Las estrellas se van Pero vuelven después Tu cielo a brillar Yo también Te daré tu maría Y un recuerdo en mi vida Que jamás borraré Santander Al marciana te diré Cuanto a mi corazón Que por él volver Santander 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 Las estrellas se van Pero vuelven después En tu cielo a brillar Yo también Te daré tu maría Y un recuerdo en mi vida Que jamás borraré Santander Al marciana te diré Cuanto a mi corazón Que por él volveré Que por él volveré Y un recuerdo en mi vida Y un recuerdo en mi vida Que jamás borraré Santander Santander Las estrellas se van Y un recuerdo en mi vida Pero vuelven después Y un recuerdo en mi vida Y un recuerdo en mi vida Santander Santander Santander